La edición 19 del torneo de golf, organizado por la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños y patrocinado por AERIS, recaudó 75 millones de colones, los cuales serán destinados a la compra de equipo común videoendoscopio gastrointestinal pediátrico, una cabina PCR y sillas multipropósitos para el servicio de neurología del Hospital Nacional de Niños. Alejandro Pignataro, presidente de la asociación, expresó Profundamente agradecidos y satisfechos en esta 19ª edición del torneo de golf, Asociación Pro Hospital Nacional de Niños AERIS, gracias al apoyo de patrocinadores y golfistas que nos permiten, una vez más, impactar positivamente la salud de niños y niñas que van a nuestro querido Hospital Nacional de Niños. A todos ellos, nuestro reconocimiento y sincero agradecimiento por apoyar esta noble causa. Para esta edición, el torneo contó con la participación de más de 130 golfistas.